Soy Ignacio Uriarte, soy el secretario de la Corporación Rochense de Turismo. Tenemos 180 kilómetros de playa donde podemos encontrar lugares como La Paloma, que es el pequeño pueblo más urbanizado que tenemos. La Pedrera, que estamos acá con esta vista increíble contra el mar. Y que es un pueblo que es muy concurrido, sobre todo tiene un carnaval muy conocido, porque viene mucha gente, se llenan las calles, mucha gente joven, se disfrazan y hay fiestas. Pero durante toda la temporada alta está lleno de gente y es muy bonito. Después tenemos el Cabo Polonio y Balizas al lado, un pueblo también súper bohemio, con muchos artistas en la temporada, muchos artistas de teatro, músicos. Es muy lindo Balizas. Y después seguimos con Costas, donde hay campings contra el mar, en playas desérticas. Está La Esmeralda, un pueblo que recién se está desarrollando, que es muy lindo, con unas costas súper salvajes. Es Punta del Diablo, que tiene mucha fama ahora, es muy lindo también, con una arquitectura muy especial y con toda una onda que se siente. Es muy especial Punta del Diablo. Y uno de los lugares preferidos míos, aunque mi negocio está en La Paloma, tengo que decirlo, que uno de mis lugares preferidos es el Parque Nacional Santa Teresa, que tiene algunas de las playas más lindas del país para mí y de la región, porque no se compara, hasta Florianópolis no hay playas como esas. Y bueno, tiene un parque enorme y tiene un mini zoológico y una muestra, también un jardín. Y después está La Coronilla, que es un pueblito muy especial, porque es como un pueblo donde habita mucha gente de campo, pero contra el mar, diferente a la población que está acá. Y tiene algo que es muy conocido, que es una organización que rescata tortugas marinas, que está muy interesante. Rocha es el lugar en Uruguay con más áreas protegidas, tanto del Estado como privadas. Tenemos lagunas, Laguna Castillo, Laguna de Rocha, Laguna Negra, Laguna Merín, la más grande del país, Laguna Garzón con el Puente Redondo. Y bueno, las tarifas son muy variadas. Un hostel puede estar desde 9 dólares sin desayuno en este momento, y un apart hotel capaz que está a 100 dólares para una pareja el fin de semana. O sea que varía muchísimo y hay opciones para todos. Podés alquilarte una pieza compartida, en un caso como un hostel, o podés tener una casa con jacuzzi. Acá en La Pedrera hay unos lugares con piscinas de agua caliente, muy bonitos. Acá en La Pedrera hay unos lugares con piscinas de agua caliente, muy bonitos. Acá en La Pedrera hay unos lugares con piscinas de agua caliente, muy bonitos.